bienvenidos princesos al canal espero que les esté yendo muy bien y lamentablemente hoy no es un gran día espero que les esté yendo bien pero hoy no es un gran día lamentablemente casi de las 1.600 personas que somos en el canal nuevamente nos llevo a los 50 likes el unboxing de kaguya que prometí que dije que si llegaba a los 50 likes no iba a quemar el mini poster que vino porque no me gustó para nada el cual es éste se los voy a mostrar esto me pone muy triste porque la verdad es el primer fascículo al que le puse como nota un 10 y como parte del fascículo viene este mini poster que es horrible pero yo la verdad creí que ustedes iban a apoyarlo para que no lo quemara pero como lo prometí desde deuda lo voy a tener que quemar pero esta vez no lo voy a quemar con felicidad como el que hice con óbito tal vez lo voy a quemar con mucha tristeza y lentitud así que síganme los malos bueno como veremos acá tenemos a nuestros asesinos de fascículos un encendedor y alcohol y ahora a ver esta tremenda tragedia paso por paso como asesinamos este pequeño mágico mini poster pero fue asqueroso bueno lo primero que vamos vamos a realizar para asesinar este fascículo bañarlo en alcohol con mucho alcohol para que no se la no se libre ni un poco y con mucho cuidado porque es peligroso y podemos ver que viene la ambulancia a salvarnos por sí y ocurre una tragedia porque esto es algo muy peligroso y ahora vean como es destruido lentamente y así es amigos míos lentamente se va destruyendo este fascículo porque no llegaron a los 50 misericordia es triste, lo sé, caguya, llorando, sufriendo, perdonen por el ruido pero es en el único momento que podíamos hacer esto ay dios como me duele era el único fascículo que había llegado a los ¿cuánto? a los 5 a los que le había puesto como nota un día porque el fascículo estaba espectacular va la figura pero hubiese sido lindo mantenerlo todo lamentablemente vamos a tirar más alcohol no debe quedar nada ve, solo cenizas cenizas del olvido ahora recuérdenlo en sus memorias recuerden que fue el único fascículo que tuvo un 10 lentamente yéndose de esta vida lentamente sufriendo vamos, más rápido tarda mucho en morir en 6 horas después bueno chicos, todo esto no lo deben hacer ustedes porque esto está todo friamente calculado tenemos a mi hermano y a mis primos acá al lado por si este fuego se propasa de lugar porque es peligroso chicos, recuerden que es peligroso jugar con fuego y mucho más jugar con alcohol y fuego al mismo tiempo porque es muy, muy peligroso así que no lo intenten en casa, no sean boludos se va todo se va todo se quema y nada queda las cenizas del pasado solo quedarán nuestros recuerdos en fin, princesos después de esa trágica muerte va, trágica muerte lo que dice, muerte trágico asesinato de ese mini póster que hoy nos vino porque ustedes nos llegaron a los 50 likes como les pedí comenzamos con el unboxing de Gamma Bunta el fascículo número 56 a un total de 480 pesos que vendría a ser algo de 11 dólares me parece si no me equivoco porque el dólar valía mucho sacando cuentos por acá igual estaría dejando ahí cuánto sería al dólar actual hoy en día cuál es su precio exacto acá en Argentina en dólares para que tengan una referencia para la gente de México que me ve saludos para todos los mexicanos que me ven que sé que es el país donde están siguiendo esta colección también y que puede que tengo entendido que no están siguiendo el mismo orden que acá en Argentina pero para que tengan una referencia de cuánto podría llegar a aumentar más o menos no sé si aumentará tanto en México pero al menos acá en Argentina ya aumentó varias veces y ahora vamos a lo que nos interesa la revista la foto de portada está buena no es mala la foto de portada Gamma Bunta como siempre no tiene número de fascículo y bueno vamos a la siguiente página que acá es el primer episodio donde salió que fue en Naruto el origen que sale por una invocación que realiza Naruto el cual fue una invocación obligado por Jiraiya como recordarán ese capítulo que fue un un capítulo muy épico como verán acá tenemos a Jiraiya y a Minato que los dos pueden invocar al jefe sapo y nuevamente acá tenemos otro mini póster ya les dije bueno o al menos ustedes conocerán me conocerán yo creo que algunos ya me conocen que este tipo de mini póster no me gusta la recolección de imágenes es como que no pero en esta ocasión no les voy a pedir que me den los 50 likes porque sé que no voy a llegar y tampoco tengo ganas de quemar este otro mini póster porque la verdad me es tedioso quemar todos los mini póster encima gasto mucho alcohol el alcohol no es barato bueno acá podemos ver el ninjutsu de los sapos guerreros cosa que no nos interesa era mini póster más que todo y esto es todo lo que nos trae la revista de Gamma Gunta y ahora vamos al fascículo que está muy bueno pero me decepcionó un poco ¿por qué? podemos ver que está genial yo a primera vista pensé que iba a ser un fascículo mucho más grande va no mucho más grande pero pensé que iba a ser más grande ¿cómo se ve? se ve bastante bien al menos a primera vista se ve bastante bien parece que está bien representado pero no me gustó el tamaño es muy pequeño creo que en ese tamaño tendría que estar representado su hijo no me acuerdo ahora mismo como se llama pero bueno dentro de todo está bien no olviden que ahora miren ahora me estoy dando cuenta como verán este fascículo viene con una pieza muy pequeña que es la pipa que tiene que es para fumar hierba no mentira no es para fumar hierba es para no sé es para fumar no sé qué pero se podría fumar hierba si se podría fumar hierba pero es para fumar supongo que tabaco o algo así no sé que se fumen estas cosas podemos ver que está bueno ese detalle que venga una pipa podemos ver que está bueno el detalle que venga una pipa como ven es súper pequeño así que tengan cuidado al abrir este fascículo porque se les puede perder aunque viene bien con cinta es difícil que se les pierda pero capaz vienen con mucha prisa y como es pequeño lo tiran y lo pierden así que tengan cuidado con perder esta pequeña pipa que está muy bonita y ahora vamos al fascículo en sí podemos ver a Gamabunta como podemos ver a primera vista está muy bueno lamentablemente a mí no me llegó el mejor fascículo como verán acá tiene un poco de pegamento como verán a mí me tocó un poco desgastado por acá medio golpeado pero creo que eso debe ser un error que solamente me tocó a mí no creo que les haya tocado así a ustedes así que cualquier cosa diganme en los comentarios si a ustedes también les vino lastimado así en este pedazo cosa que no creo y con pegamento suelto por acá pero dentro de todo está muy bonito la textura que le dan a la piel la boca y este pequeño detalle que se agradece bastante pero es peligroso como les digo es que venga con la pipa pero está bueno lamentablemente paren no sé tengan mucho cuidado ustedes pero esto no se mantiene muy firme yo creo que si tienen pegamento pónganle un poquito de pegamento porque esto se puede perder muy fácilmente como verán me está costando bastante mantenerlo ahí adentro sin que se caiga pero le queda bastante bien está muy bueno tiene muchas imperfecciones como verán acá abajo no está bien pegado está cortado dice gamma bunta y bueno abajo es tiene varias tiene varias fallas de lejos está bueno si lo ves a primera vista decís que está espectacular como verás así de lejos no se nota ningún detalle pero a medida que te vas acercando al fascículo ves muchos detalles que es importante a la hora de puntuarlo por ejemplo este detalle que ya les había dicho el detalle este del pegamento lo de acá abajo del cuello es como que debajo bastante puntaje para mí la verdad es un puntaje medio bajo le doy este puntaje porque está bueno de lejos pero tiene muchas fallas así que mi puntaje es un 6 creo que es de los puntajes más bajos que puse no me gustó el tamaño no me gustó esas fallas que tuvo pero de lejos se ve muy bien y me hubiese gustado que sea un poco más grande es muy pequeño la verdad no me gustó de este tamaño pudo haber sido su hijo pero él no por lo menos tendría que haber sido no sé del tamaño de mi mano poner ahí un poquito más grande no sé no me gustó no me gustó mucho este fascículo así que y en fin amigos ahora un par de cosas que seguramente ustedes sí sabían y yo no y bien amigos en esta ocasión no les voy a decir tantas curiosidades les voy a decir un poquito menos para que el video no sea tan largo y no se queden hasta la medianoche viendo este hermoso y sexy video ah antes de eso compártanlo porque últimamente no lo están compartiendo no sean malos compártanlo a que no sabían que Gamabunta fue el único no Biju en sobrevivir contra dos Bijus o sea peleó contra el un colas y contra el dos colas y sobrevivió o sea con eso pueden darse cuenta el nivel de fuerza que tenía Gamabunta ahora no volvió a aparecer porque supongo que habrá muerto o se jubiló pero o sea que fuerza que tenía el desgraciado sapo este y también Gamabunta es un usuario del elemento agua al igual que el segundo Hokage o sea que es algo muy curioso que es capaz es su hijo ah re que no pero bueno es una boludez pero simplemente quería que supieran que tiene el mismo poder que el segundo Hokage va perdonen mismo poder no la misma técnica o sea bueno me entendieron es mismo y bueno mis princesitos esto ha sido todo por hoy sé que fueron dos boludeces pero no quería que sea muy largo no se olviden compartirlo suscribirse y seguirme en mis redes sociales a las primeras cinco personas que me sigan en instagram y me digan yo te sigo les voy a mandar saludos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.